¡Vuelve! y aseguraremos DJ Stadeo ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Mero dos, mero dos, DJ Jaleo, DJ Raulito. ¡Con fuerza, muchachos! ¡Ella! Siga moviendo la manta. ¡Movente, matita! ¡Movente, matita! ¡Movente, matita! ¡Se mueve en parra! ¡Se mueve en parra! ¡Con la chaquita en la mata! ¡Más tú que quieras ir! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, para, para, para! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva la manta! ¡Viva, viva, viva! ¡ãy subscribe! ¡From todo este mundo! ¡Se ha de darle a paso para la clearedna viva, que no se dejó a consiga. ¡Viva! ¡Viva, vámon de understands! ¡Viva, viva! ¡Vámoo! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Vam dos, jame tañeh con de scratched Disco! ¡Viva, viva, viva! , tus rivales Año los hijos para eso hay un grupo hay una persona no sé por qué ¿Como? ¿Como usted? ¿Como ustedes? ¿Todo bien?